Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis Yo soy Sara y en el vídeo de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que la derecha Mira que hemos visto golpes en este canal Pero nunca hemos visto un golpe tan básico como es la derecha Y que es uno de los más utilizados junto al saque en un partido de tenis Intentando hacer el guión de este vídeo me di cuenta de que realmente quería abordar muchos, muchos temas Que quería que tuvieseis en cuenta a la hora de hacer una derecha Entonces en vez de explicarlo todo en un mismo vídeo porque se me iba el vídeo, no sé, un montón de palabras Y vamos a estar aquí como 50 minutos hablando de la derecha Decidí hacerlo por varias partes, ¿vale? Hoy veremos principalmente cómo realizar una derecha de forma correcta en unos pequeños pasos Y más adelante iremos viendo, ¿no? Pues por ejemplo, pues los diferentes grips, cómo afectan O por ejemplo, pues el swing, si más largo o más corto Qué diferencias, por ejemplo, hay entre pues la derecha de la WTA y de la TP Hoy mencionaremos un poco esto por encima Pero sí que pues capítulo a capítulo iremos viendo más en detalle Para que, bueno, lo podáis ver en más profundidad y quede un poco más clara toda la idea Bien, pues para poder empezar a hablar de cómo ejecutar correctamente una derecha Vamos a tener que hablar del grip Hay que tener claro que pues o haremos el grip este O el semi-oeste o el oeste Una empuñadura este, como por ejemplo la de Roger Federer Pues nos permitirá hacer un mejor plano Y bueno, el liftado también nos lo permitirá hacer Pero bueno, no será tan fácil como por ejemplo en una semi-oeste La semi-oeste te permite hacer un buen plano y también un buen liftado Y en cambio la oeste es una empuñadura que no recomendaría para nada Porque es muy cerrada y para hacer un plano La torsión que tiene que tener el brazo es un poco incómoda Sería genial, ¿no? para un pedazo de liftado Pero bueno, no es algo que recomiende Sino que recomiendo más bien o la semi-oeste o la este Como por ejemplo Federer También pues hay variaciones de gente que no es ni la este completamente Ni la semi-oeste, sino que está en un punto medio Bien, pues una vez que seamos estas empuñaduras Tengo que aclarar que aunque nosotros vayamos a ver Cinco o seis pasos importantes a la hora de ejecutar tu derecha Sí que es cierto pues que si os fijáis en Nadal, en Djokovic, en Federer Hay pequeñas diferencias Pero las bases, los fundamentos principales de una derecha Que veremos hoy, los hacen todos por igual Luego ya cada uno pues le da un poco más su estilo Bien, pues una vez hemos visto esto y lo tenemos bien claro Vamos a ir a por el primer paso La preparación Si os fijáis, tanto Nadal como Federer como Djokovic Tienen una preparación donde la cabeza de la raqueta está más arriba del grip Nunca están preparados aquí abajo Además que en el momento de preparación siempre tienen la raqueta cogida en su empuñadura de derecha Porque en el tenis la gran parte de los golpes que vamos a dar O vamos a intentar dar es con la derecha Es decir, podríamos tranquilamente abordar el 60 o el 70% de la pista con golpes de derecha Y por lo tanto normalmente suelen ya estar preparados en la posición de preparación Con la cabeza más arriba que el grip con una empuñadura suya de derecha Y la mano pues que no está sujetando la raqueta Normalmente está posicionada en la garganta de la raqueta O dependiendo si eres un jugador que juega a revés a dos manos A veces la tienen puesta en el grip Pero la gran mayoría de jugadores ya la tienen directamente en la garganta Y el por qué normalmente se coge de la garganta Es porque esta mano, cogiéndola de aquí Te permite acompañar y que la muñeca que está cogiendo el grip de la raqueta Este un poquito más relajada Entonces nada, simplemente acompaña y esta pues no tiene que hacer fuerza Tiene que estar simplemente relajada El punto de relax óptimo en el que pues estás cogiendo la raqueta Pero sin tener esa tensión en el brazo ni en la muñeca Porque luego eso nos puede pasar factura a la hora de hacer el golpe Entonces simplemente con la mano cogiendo la cabeza de la raqueta Tiramos hacia atrás Y esto viene muy bien porque así esta pues se queda un poco más relajada Ya veremos luego hasta qué punto no esta mano se divorcia o se separa de la raqueta Y ya esta toma su camino y esta se queda en otro camino Bien, una pequeña anotación Es cierto que la raqueta está rota Lo he visto, me he percatado Tiene un bujero aquí Pero bueno, simplemente no me ha dado tiempo aún a encordarlas Acabo de entrenar y nada Cuando acabe ya la llevaré y la encordaré Pero de mientras pues bueno La mantengo viva Si preparamos de este modo con la cabeza de la raqueta por encima del grip Y la mano que no está cogiendo la raqueta en la garganta o en el grip Conseguiremos una unidad de giro mucho más rápida Y llegar a este punto de aquí mucho más rápido y mucho más eficiente Que si estamos aquí tenemos que recorrer todo esto Para poder llegar a la posición en la que la raqueta ya está atrás Para empezar a girar y impactar esa bola Vamos a ver el segundo paso Ahora que vemos que la pelota nos va a venir de derecha Y la vamos a impactar de derecha Primero lo que haremos si somos diestros es girar nuestro hombro izquierdo De tal manera que está girando hacia esa bola que nos viene o hacia la red Este hombro izquierdo lo que ayuda es a la preparación de la raqueta A medida que el hombro va girando Todavía tengo la garganta de la raqueta cogido Y esto lo que me da también como hemos dicho antes Es a mantener pues la muñeca relajada En el caso de que no la estuviera sujetando Se estaría acumulando tensión en la muñeca Por la posición como está la cabeza de la raqueta Que está en alto Entonces en esta posición de aquí y con la muñeca relajada Es lo que perfectamente quiero y estoy buscando Para que luego cuando hagamos el swing hacia adelante Impactemos La muñeca esté suelta, esté relajada Y podamos impactar con potencia a la bola Vamos a por el paso número 3 Que será y consistirá en conseguir Una buena posición Para luego poder impactar bien Y potente a la pelota Primero de todo lo que haremos será Como hemos girado nuestro hombro izquierdo La mano, el brazo también estará un poco levantado Se forma paralela a la línea de fondo Y también nos servirá un poco para traquear esa bola Señalar dónde está viniendo esa pelota Entonces normalmente el brazo está a través de nuestro cuerpo Atraviesa nuestro cuerpo en paralelo a la línea del fondo Este movimiento lo que crea es una buena unidad de giro Además de que lo que está haciendo es generar una torsión En la parte superior del cuerpo Y concretamente en los oblicuos Que son los abdominales laterales Estamos girando Para conseguir esa posición de poder y de potencia Para luego poder generar un buen golpe de derecha Esto se aplicará Tanto si estamos en un open stance Como en un semi-open stance Como en un neutral o closed stance Siempre llevaremos la cabeza de la raqueta atrás El brazo siempre cruzará Generaremos esta torsión de cuerpo Y luego cuando impactemos a la bola Destorsionaremos No sé si existe la palabra Pero giraremos de nuevo Para poder impactar a la bola Y acabar el golpe La cabeza de la raqueta Estará por encima del grip Se irá manteniéndose así Y también habrá una distancia Entre mi brazo y mi cuerpo Muchas personas lo que hacen es Que se juntan mucho aquí Y cuando van a impactar la bola No tienen apenas margen de maniobra Y la potencia Pues evidentemente se pierde Además que será un swing raro Encogido En cambio si tienen una cierta distancia Cuando hagamos el swing Podremos impactar con más potencia Y será más fluido Otra cosa a tener en cuenta Os habréis fijado que algunos jugadores Cuando vienen atrás de la raqueta No pasan ¿Vale? Esta raqueta y este brazo No pasa la línea de su cuerpo En cambio otros jugadores Llevan la cabeza de la raqueta Que si lo miráramos de frente Pasa el cuerpo Normalmente se suele ver En el circuito femenino En la WTB Se suele ver más jugadoras ¿Vale? Pasando, rompiendo esta línea del cuerpo Tampoco es tan exagerado Pero sí un poco se rompe esto A veces a mí me pasa En el circuito femenino Se suele ver un poquito más Por el tema de que Pues las chicas somos un poco más flexibles Y porque bueno Al querer impactar con más fuerza Pues sí que Este tipo de backswing Donde llevas la cabeza de la raqueta O donde llevas la raqueta Un poco por pasada La línea de tu cuerpo Te genera un poco más de potencia Además de que esto Cambia también la trayectoria El swing path Que se llama ¿no? La trayectoria del swing Normalmente si llegas la raqueta Pasando la línea de tu cuerpo La trayectoria va a ser Un poquito más lineal Y por lo tanto la pelota Va a ir un poco más plana Y por eso en el circuito femenino Se ve un poco más El tema de golpes planos Y en cambio En el circuito ATP Sí que se puede ver mucho más Que se mantienen En la misma línea Es decir La raqueta no pasa De la línea del cuerpo El swing path puede ser Un poco más liftable Esto ya lo veremos en detalle Cuando hablemos de un vídeo Por eso os digo Que este vídeo ha dado pie O me ha hecho reflexionar En que pues quizá Verlo en varias partes Donde podremos analizar Las diferencias entre Pues el circuito de WTA Y el circuito ATP Lo que muchos entrenadores Hoy en día Están intentando enseñar Y transmitir Es intentar pues eso Que la raqueta ¿Vale? No pase de la línea De tu cuerpo Sobre todo por la velocidad A la que te llega la bola Contra más prepara Significa que tienes que tener Más tiempo para preparar Y luego impactar ¿Vale? Y como hoy en día Cada vez las bolas Van más y más Y más y más rápidas Tenemos menos tiempo Para preparar Para poder preparar Correctamente e impactar Aún así pues En el circuito femenino Se ve mucho El tema de pasar un poquito Por detrás del cuerpo Para poder impactar Con más potencia Djokovic por ejemplo Es uno de los que tiene La derecha Que carga O sea que va hacia atrás Y está en el límite Es decir Si nosotros entendiésemos Que alrededor nuestro Tenemos un reloj Siendo esto las 12 Y esto las 6 ¿Vale? A partir de aquí Ya serían las 7-8 Que ya me veis la raqueta Y a partir de aquí Serían pues las 5 y las 4 Lo que se recomienda Es que cuando vayamos Hacia atrás Estemos entre las 4 y las 5 ¿Vale? Djokovic por ejemplo Llega en algunos casos A las 6 Pero lo que se recomienda Es que pues Llegues a las 4 o 5 Y luego sobre las 2-3 Las manos La izquierda y la derecha Se separan Hasta llegar a nuestro punto óptico Entre las 4 y las 5 Y a partir de aquí Ya empezaremos a ir hacia adelante Para impactar y acabar Y en esta posición Teóricamente la muñeca Debería de estar relajada Teniendo la cabeza De la raqueta alta Tengo más espacio Para acelerar la raqueta Pero sin llevar necesariamente La raqueta más atrás De la línea de mi cuerpo Una vez he realizado el giro Lo que hago es cargar En la pierna externa ¿Vale? En el caso del semi-open O open stance Y en el caso de que sea Un close stance O un neutral stance Lo que haré será Cargar en la pierna derecha Y luego evidentemente Cuando acabes el golpe Siempre habrá una pequeña Transferencia de peso A la pierna contraria Es decir Si estamos cargando En la derecha Siempre habrá una pequeña Transferencia de peso A la Pues en este caso La pierna izquierda Lo mismo en el semi-open Y en el open stance Las piernas Siempre intentaremos Tenerlas con un poco de flexión Para poder cargar bien Y luego impactar Y transferirse energía al golpe ¿Vale? Eso es muy importante Los apoyos en los pies En las piernas Son muy muy importantes Toda cadena cinética De cada uno De nuestros movimientos En el tenis Empieza en nuestras piernas Y por lo tanto Colocarlas correctamente Y apoyarnos bien Es decir Que haya una buena base Para poder impactarse Será importantísimo Para que esa derecha Nos vaya bien El hecho de hacer Un open stance Semi-open stance O neutral O closed stance Lo veremos en un vídeo Más allá Porque pues bueno Esto también tiene Su explicación ¿No? Me gustaría pues Explicar bien Qué diferencias hay Entre los tres Y cuándo Pues se puede utilizar O cuándo es mejor Utilizar uno u otro Y las ventajas Que te puede dar Uno u otro De esto lo veremos En un vídeo Pues a posteriori Más detallado Con más jugo Más chicha Y así pues Lo entendemos todos mejor Vamos a por el paso Número cuatro ¿Qué será la flexión De nuestra muñeca? Esto de aquí Que muchos jugadores Pues no lo hacen Impactan con una tensión De muñecas Y con lo que no Hacen esta flexión Este lag Donde la cabeza De la raqueta Viene bien atrás Y nuestra muñeca Se flexiona bien Como si quisiéramos Impactar a la pelota Con el tapón Del grip De la raqueta Pues una vez Hemos visto Cómo nos debemos De preparar Cómo hacemos El giro del hombro Del brazo izquierdo Atravesando nuestro cuerpo Llevando la raqueta Hacia atrás Con la cabeza Bien arriba Por encima del grip Ahora viene el punto En el que empezamos A distorsionar Esta parte de aquí Y por lo tanto Empezamos a abrirnos Para poder impactar Correctamente a la pelota Y luego acabar el golpe Y antes de empezar A hacer el swing Hacia adelante Mientras en el circuito masculino La cabeza de la raqueta Tiene las cuerdas En mayor o menor medida Mirando el suelo En el femenino Las cuerdas Están mirando Hacia afuera Entonces Una vez empiezas A hacer el swing Hacia adelante Se debe producir De forma natural La flexión De la muñeca Aunque en el circuito femenino Al hacer el backswing Pasando la línea del cuerpo Ya se hace Esa flexión De muñeca Desde antes Pero esto lo veremos Más en detalle En un vídeo A posterior Lo importante O lo que quiero Que tengáis en cuenta Es que Antes de hacer el impacto La muñeca Debe detener su flexión Haciendo que la cabeza De la raqueta Quede retrasada Y el tapón De nuestro grip Mire hacia donde Viene la bola Y la cabeza De la raqueta Estará por detrás Se tiene que producir Un pequeño lag Donde la cabeza De la raqueta Va un poco por detrás Y eso hace Que naturalmente Nuestra muñeca Se flexione El hecho de hacerlo Así tensos Con la muñeca Prácticamente igual Que nuestro grip Nos estará costando Potencia de bola Si hemos preparado Correctamente Conseguiremos Esta posición De la muñeca Vale Flexionada Algunos Pues conseguirán Hacer esto Con un brazo Completamente estirado Y algunos otros Conseguirán Hacer esto Pues con un brazo Un poco menos estirado Si forzamos mucho Y no nos sale De forma natural Esta flexión De la muñeca Y hacemos golpe Tras golpe Tras golpe Forzándolo Al final Acabaremos Con una lesión Para que esto salga De forma natural Es importante Que hagamos los pasos Que hemos explicado Correctamente Para que cuando Giremos Esta flexión De la muñeca Se produzca de forma natural Ojo Y una cosa muy importante Que eso me pasaba a mí Con esta inercia De la rotación Que hemos dicho Que nos giramos Que nos abrimos Para impactar el golpe Puede pasar que Sin querer Pues pasemos primero El hombro Y esto se nos quede Para atrás Y no puede ser Tiene que pasar primero La raqueta Y consecutivamente El brazo El hombro Y demás Bien Pues llegamos al quinto Y último paso Para poder ejecutar Una derecha En condiciones Bueno Quinto O quizá nos quedaría Algún sexto Pero vamos a intentar Hacerlo todo En cinco pasos Que queda mejor Que en seis Que ya tenemos Que utilizar dos manos Quinto paso Sería Impactar a la bola Y siempre la vamos A impactar delante Si que es cierto Pues que cuando Tenemos el brazo Un poco más flexionado Pues si que impactaremos Un poco más hacia atrás Y cuando Hacemos la derecha Y impactamos con el brazo Completamente extendido Si que impactaremos Un poco más delante Pero bueno Lo importante Es que tengamos en cuenta Que hay que impactar Delante Veo muchos jugadores Impactando aquí Nos comemos la bola Y ya no podemos Ejecutar un buen swing No le podemos hacer Una transferencia De peso correcta No Luego a la hora De impactar Pues podemos impactar Como vimos en el vídeo De los efectos Pues un poco más plano O un poco más liftado Pero lo que sí seguro Que queremos Es tener un buen final ¿Vale? Como acabamos bien Ese golpe Y lo que veo mucho En jugadores Es que Hacen todo correcto Hacen bien la preparación El backswing Luego hacen bien Pero en el momento De impactar Desaceleran O Hacen bien aquí y aquí Pues pum Acaban No dejan que el brazo Corra y acabe Sus movimientos Es más Os diré Que en el punto de impacto Hay que acabar O sea Hay que acelerar Para que luego Desaceleremos Es decir En el momento de impacto No se desacelera Se acelera Hay un contacto Vas hacia adelante Aceleras Y luego ya Cuando ya has impactado Y has acelerado Entonces ya sí que desaceleras Y acabas el golpe Y normalmente el golpe Lo podemos acabar Pues o un poco más arriba Depende de Pues el tipo de liftado Pues puedes acabar Un poco más arriba O puedes acabar Pues aquí A la altura del pecho Un poco más aquí O pues depende de cómo Si haces Si cierras mucho Pues hay a veces Algunos jugadores Que acaban a esta altura De aquí Pero sí que es cierto Pues que hay que dejar Que el brazo corra Y acabe Lo que no podemos hacer Es desacelerar En el punto de impacto O impactar Y simplemente recoger No dejar que corra esa bola Porque le estamos quitando potencia Le estamos quitando Alargar ese golpe Para que Le transfiramos esa potencia Esa ¿Vale? Vayamos con el acelerante Si lo que hacemos es desacelerar Nada más Acabamos de impactar Lo que estamos haciendo Es generar una gran cantidad De estrés En tu muñeca En tu brazo Y en tu codo Porque no es natural Es decir No es natural Impactes ahí con fuerza Y luego desaceleres Si dejas correr esa raqueta Desacelerará progresivamente Y será más natural Y por lo tanto Tus articulaciones No sufrirán de la misma manera Y nada más Con estos 5 o 6 pasos Tenemos la clave perfecta Para poder generar Y ejecutar correctamente Un golpe de derecha Si os ha gustado el vídeo Deja una manita hacia arriba Suscríbete a mi canal Activa la campanita Para que cuando suba un vídeo Puedas verlo No te olvides de seguirme En mis redes sociales Aroba Sara Nogar Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo